Y hubo un aviso importante. Oye, mamá. ¡Préndele a la tele y grábale que ya salí! ¡Avisan a Pancha! ¡Más arriba, pato! ¡Los aviones pasan más arriba! ¡No seas gallina, pato! ¡No te va a pasar nada! ¡Abranme! ¡Pruéba esto! ¡Alemania! ¡Aquí voy! ¡Lumífero en tus plumas! ¡Lumífero en tus plumas! ¡Alemania! ¡Aquí voy! ¡Lumífero en cancha! ¡Burros! ¡Estudiar es suerte! ¡Nos vamos a Alemania! ¡Corre!